En nombre de la unidad educativa 21 de julio, agradezco la presencia de aquí de todos los medios de comunicación, a los estudiantes, a los padres de familia, especialmente a los docentes y a la parte de la comisión que se han encargado de este bello evento que tanto en la mañana como en la noche se ha presentado rindiendo homenaje a la bandera. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Marta Lizette Alvarado Vargas, nueva banderada de la unidad educativa 21 de julio, nocturna. Me siento muy orgullosa y le doy gracias a Dios primeramente porque Él me ha permitido llegar hasta donde estoy. Gracias a mi esposo, a mi familia por su ayuda y bueno, estoy muy feliz. ¿Qué más puedo decir? Con esfuerzo y sacrificio todo tiene su recompensa, ¿verdad? Sabemos que trabajas por la mañana y te educas en la noche y eso hace doblemente este premio. Sí, yo soy mamá, tengo dos hijos, mis hijos estudian, yo les enseño sus tareas. Igual, tengo mi responsabilidad aquí en el colegio y he sabido manejarlo y gracias a Dios por las calificaciones que he sacado. Yo les digo en esta hora que se esfuercen, que sigan adelante luchando, que todo tiene su recompensa al final, que cuiden mucho su familia. Primeramente que todo lo pongan en las manos de Dios porque sin Él nada se puede hacer y bueno, y que sigan luchando. ¿Qué tal son los profesores, los maestros acá en la nocturna? Ellos son excelentes, son amigos, compañeros, maestros, cuando es de ser estrictos son estrictos, pero son excelentes. Es importante que siempre hay un consejo de la mano amiga de los docentes que muchas veces son muy criticados y juzgados, pero siempre hay docentes que dan la mano y dan sobre todo un consejo. Sí, ellos todos son mis amigos, mis amigos, mis licenciados, yo los quiero mucho. ¿El más estricto? El licenciado Mario. ¿Y el más bromita? El licenciado de inglés, el licenciado Alfredo. Ok, envíale un saludo a toda tu familia que te puede ver a través de la señal de Yaguachi TV en Facebook y a través de Yaguachi TV en nuestro canal oficial. Bueno, un saludo para todos los que me ven, que Dios los bendiga y bueno, a seguir adelante. A Yaguachi TV, a su productora, la compañera Jennifer, por la visita. Esperemos que esta no sea la primera ni la última vez. Están siempre cordialmente invitados, las puertas del colegio están abiertas para recibirles con mucho cariño. Muchas gracias.